Hijo de Ladrón, de Manuel Rojas Primera parte 1. ¿Cómo y por qué llegué hasta allí? Por los mismos motivos por los que he llegado a tantas partes. Es una historia larga y lo que es peor, confusa. La culpa es mía. Nunca he podido pensar cómo pudiera hacerlo un metro, línea tras línea, centímetro tras centímetro, hasta llegar a ciento o a mil. Y mi memoria no es mucho mejor. Salta de un hecho a otro y toma a veces los que aparecen primero, volviendo sobre sus pasos sólo cuando los otros, más perezosos o más densos, empiezan a surgir a su vez desde el fondo de la vida pasada. Creo que primero o después estuve preso, nada importante, por supuesto, asalto a una joyería, a una joyería cuya existencia y situación ignoraba e ignoro aún. Tuve, según parece, cómplices, a los que tampoco conocí y cuyos nombres o apodos supe tanto como ellos los míos. La única que supo algo fue la policía, aunque no con mucha seguridad. Muchos días de cárcel, muchas noches durmiendo sobre el suelo de cemento, sin una frazada. Como consecuencia, pulmonía. Después, tos. Una tos que brotaba de alguna parte del pulmón herido. Al ser dado de alta y puesto en libertad, salvado de la muerte y de la justicia, la ropa, arrugada y manchada de pintura, colgaba de mí como de un clavo. ¿Qué hacer? No era mucho lo que podía hacer. A lo sumo, morir. Pero no es fácil morir. No podía pensar en trabajar. Me habría caído de la escalera. Y menos podía pensar en robar. El pulmón herido me impedía respirar profundamente. Tampoco era fácil vivir. En este estado y con estas expectativas, salí a la calle. Está en libertad. Firme aquí. Cabo de guardia. Sol y viento, mar y cielo.